La gente, Camila, cállate de aquí, aquí veis. ¡Lleve la gente! Vete tú que te llevo un carro o qué. Sí. Mira, ya dice, mira. Sácate ese dedo de la boca. No, mira, yo no. Mira, Camila, ya la gente, veis. ¡Lleve la gente! Puedo firmarlo, puedo firmarlo. ¡Lleve! 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 Ya pasó el lugar, pasó el lugar De Panamá ¿Qué pasó? Dese que iba allá, el bus iba adelante Mira esa gente Mira a ver ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dese que pasó Gracias por ver el video.